Gloria a Dios, aleluya, más contentos los aplausos para el Señor Jesús, alábala, alábala, todos, todos, alábala a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te damos Señor Dios poderoso en el nombre del Señor Jesús, amén, gloria al Señor Jesús, saluden esta mañana a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, amén, también saludos a los oyentes del programa La Voz de Salvación por la cadena Radiovisión 770 de la amplitud modulada y con muchas emisoras más a nivel nacional, aquí estamos gracias a la misericordia de Dios el día de hoy viernes 1 de noviembre del año 2024 para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos, amén, hoy día con la ayuda de Dios también estamos dando inicio a todo el mes de ayunos, mes de noviembre, mes de ayunos para Dios, amén, con la ayuda de Dios esforcémonos, aleluya, a realizar este mes de ayuno que será de grande bendición de parte de Dios, amén, para eso vamos a orar un momento a Dios, vamos a orar para que Dios nos ayude y estos ayunos que vamos a hacer, lo hagamos bien hecho y todo se haga para la gloria y honra de nuestro Dios, amén, que el diablo va a luchar, si el diablo va a luchar de una u otra manera, pero con la ayuda de Dios vamos a vencer, solos no podemos, pero con la ayuda de Dios, si lo podemos y para eso vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude, amén, usted que está aquí en la casa de Dios, está enfermo, enferma también, vamos a orar, usted ha venido buscando un milagro, una bendición de parte de Dios, pídale a Dios, la palabra de Dios dice, todo lo que pidieras orando, creyendo que lo recibiréis y os vendrá, amén, orando también los hermanos por nuestro pastor, el siervo de Dios, Francisco Córdoba, y orando unos por otros, orando por la obra de Dios, amén, vamos a orar, le recuerdo que este domingo es la cena del Señor, este domingo es la cena del Señor y también vamos a pedir misericordia a Dios, amén, levanta su mano, cierra sus ojos, oremos, gloria, 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 gloria a Dios, 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 Dios de Jacob, alabo tu nombre, engrandezco tu nombre, Dios mío, aleluya, 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 te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor por estar aquí en tu casa, en tu iglesia, pentecostal a cosecha, por darme la oportunidad, Dios mío, de predicar tu palabra en este día, Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios, perdona Señor a mis errores, mis fallas, perdona mis debilidades, mis desobediencias, gloria, 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 gloria de noviembre de este año 2024, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde, ponemos en tu presencia nuestros ayunos, Señor, ponemos en tu presencia el propósito de este ayuno, Padre, aleluya, 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 confirma, Señor, confirma, Dios mío, salva nuestras almas, Señor, y limpia a tu iglesia, Padre, limpia, Señor, de todo lo malo, limpia, Señor, de todo pecado, límpianos, Señor, y prepáralos para el día de tu venida, Padre, saca la paja, Señor, aleluya, aleluya, que solamente, Señor, quere el trigo, Padre, tu palabra dice, Señor, aleluya, aleluya, que tu, Señor, sacará la paja, Señor, lo atarás en manojos, y lo echarás al fuego, y recogerás al trigo en tu granero, confirma, Señor, confirma tu palabra, tu venida hasta las puertas, Padre, sálvanos, Señor, que todo lo que estamos aquí seamos trigo, Padre, que toda tu iglesia sea trigo, Señor, y si hay alguna persona que está, Señor, aleluya, aleluya, el diablo utilizándolo, para que sea paja, Padre, ten misericordia, trata con él, con ella, Señor, y haz que se convierta en trigo también, Señor, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por la salvación de las almas, oro por todos los hombres de la tierra, oro por los que están en inminencia, tráelos, Señor, al conocimiento de la verdad, y sálvalos, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te pido, Señor, en favor, aleluya, de la cena, este día domingo, este domingo, Señor, congrega a tu pueblo, Padre, traiga a los hermanos, reúnelos en este lugar, tráenos, Señor, temprano, para participar de una cena, Dios mío, agradable, delante de tu presencia, limpia tu iglesia, limpia tu pueblo, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 oro, Señor, por todos los visitantes, por todos los que están congregados el día de hoy, aquí en la iglesia, pentecostal, la cosecha, derrama la bendición para todos, bendice, Señor, salva las almas, y sana a los enfermos, aumenta la fe, Padre, y reprendo al diablo, reprendo a tu espíritu inmundo, reprendo la zona de las tinieblas, sal, demonio, caiga por tierra, te acto, satanás, en el nombre de Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, al Espíritu Santo, ayuda a mi pastor, tu sierro, Francisco Córdoba Rodríguez, guárdalo de todo mal, fortalece la mente de su fe, dale más sabiduría, más ciencia de lo alto, más conocimiento de tu palabra, Dios mío, y ayúdalo, Señor, en tu obra que tú le has encomendado, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor Jesús, amén, gloria a Dios. De pie, por favor, los que están de rodillas. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, amén, gloria a Dios. Vamos ahora a la palabra de Dios, ahí que estamos de pie, les invito a abrir sus Biblias, en Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Busque la cita bíblica, gloria al Señor Jesús. Y usted que no tiene Biblia, va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén. No tiene Biblia por ahora, pero procura adquirir una Biblia. Ahí en la librería tenemos Biblias de diferentes precios, desde 12 soles en adelante, ya, para que usted pueda también tener su Biblia y leerla, meditarla, escudriñar la palabra de Dios. Y lo más importante, tratar de ponerlo por obra, con la ayuda de Dios, amén. Porque la Biblia no se tiene nomás para tenerla así de lujo, por tenerla, no. No, ya se tiene la Biblia para leerla primeramente. Y también meditarla, escudriñarla, que es lo que Dios nos quiere decir. Para nosotros ponerlo por obra, su palabra, amén. Para eso se tiene la Biblia, pues. Y para eso también uno escucha la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo, alguien por ahí que le estaba, que le gritó, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamastes. El Señor Jesús le dijo, antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Gloria a Dios. Busca la cita bíblica en Hebreos. Una colaboradora, por favor. ¿Hay colaboradoras o no hay? Aleluya, que hay una persona que no encuentra todavía la cita bíblica. Y por favor, apóyela. Es una visitante que no encuentra todavía la cita bíblica. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios y Padre Celestial. Aquí estoy en esta mañana, Dios mío, para predicar tu palabra. Utiliza mis labios, Señor. Habla, Señor, a los que están aquí presentes, a los oyentes de la radio. Y salva las almas, Padre. Salva mi alma también, Señor. Y salva las almas de todos los que están aquí. Y de todos los que tú quieras salvar, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Y ya te reprendo al diablo, reprendo demonios, espíritu de perturbación, espíritu de las tinieblas, espíritu de error, de engaño, de mentira. Sal, demonio, salga. Salga en el nombre del Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Tome su asiento, los presentes. Gloria al Señor Jesús. Y voy a pedir un fuerte aplauso para el Señor Jesús. A ver, todos, todos, alábenle, alábenle a Dios. Más contentos, más alegres las palmas, alabando todos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Aquí estamos en Iglesia Pentecostal a cosecha. Hemos venido a alimentar nuestras almas. Amén. A la casa de Dios se acude a buscar a Dios. Se acude a alabar a Dios. Se acude, aleluya, a alimentar el alma con la palabra de Dios. Y también, por supuesto, lo demás viene por añadidura. Las bendiciones, los milagros, todas esas cosas vienen por añadidura. Aleluya. Como recompensa cuando la persona le busca a Dios de todo corazón. La palabra de Dios dice, si me buscares de todo vuestro corazón, me hallaréis. ¿Y cuántos queremos hallar a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos queremos hallar su bendición? Digan, gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Lo más importante que el hombre y la mujer puede hallar en Cristo Jesús. La salvación para nuestras almas. La vida eterna. Amén. Recuerda que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y lo más importante es el alma. Y Proverbios dice que el alma sin ciencia no es buena. Proverbios, capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena. Ciencia, ¿qué quiere decir? Conocimiento. ¿Ya? Y cuando se refiere, Proverbios, al alma sin ciencia, ¿de qué ciencia se está refiriendo? De la ciencia de Dios, del conocimiento del Altísimo. ¿Ya? Y un alma sin el conocimiento de Dios, no es buena, dice Proverbios. Porque si la persona no tiene el conocimiento de Dios, ¿a dónde va a ir, pues? No tiene conocimiento de Dios, primeramente no va a buscar a Dios. No va a leer la Biblia. ¿Entiende? No va a orar. No va a congregarse. Porque no tiene el conocimiento de Dios, no tiene la ciencia del Altísimo. ¿Ya su nombre? Puede tener mucha ciencia terrenal. ¿Ya? De repente puede ser muy erudicto aquí en la tierra. Puede tener mucha letra. Puede haberse leído muchos libros. Pero la Biblia dice para ese tipo de ciencia, que quien añade ciencia, añade dolor. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. ¿De qué ciencia está hablando ahí, Eclesiastes? De la ciencia terrenal. Quien añade ciencia, añade dolor. Quien añade sabiduría, añade molestia. ¿De qué sabiduría está hablando ahí el hombre de Dios, Solomón, en Eclesiastes? De una sabiduría terrenal. Está hablando de una ciencia terrenal. ¿Por qué hay ciencia terrenal? ¿Entienden o no? Hay ciencia terrenal. Y la Biblia dice que para los últimos tiempos, la ciencia se aumentará. ¿Y se ha aumentado la ciencia o no? Hay bastante ciencia. Este micro, por ejemplo, es parte de la ciencia. El celular es parte de la ciencia. ¿Entienden o no? El celular es parte de la ciencia. ¿Ya? Y cuando la gente no sabe utilizar bien la ciencia terrenal, que ha inventado el hombre con sabiduría terrenal, que la Biblia dice que es animal diabólica, esa ciencia terrenal muchas veces le trae dolor. ¿Entienden o no? Porque a través del celular muchas veces la persona peca contra Dios, ofende a Dios. ¿Entienden o no? Y luego le viene dolor. ¡Aleluya! Gloria al Señor, con la ciencia terrenal, el hombre hace muchas cosas con tal de ayudar a la persona, por ejemplo, operarte. ¿Ya? Te cambian un riñón por otro. Gloria al Señor, te corta el médico con la ciencia terrenal. Y quien añade ciencia, añade dolor, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no añade la verdadera ciencia de Dios. Cuando la persona agrada a Dios y añade la verdadera ciencia de Dios, dice Ecclesiastes capítulo 2, versículo 26 o 24, creo que está, que al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo a su nombre. Esa es la verdadera sabiduría de Dios, es la verdadera ciencia que nos da gozo, paz, alegría. Y lo más importante, la salvación para nuestras almas. A su nombre. Por eso que hay que buscar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la ciencia del Altísimo. Ya, hay que buscar la ciencia del Omnipotente. Ya, para no errar. Y finalmente, para así salvarnos. Porque el alma sin ciencia no es buena. A su nombre. El hombre tarde o temprano va a llegar a morir. Físicamente vamos a llegar a morir tarde o temprano. Porque así está establecido por Dios. Ya, en Romanos 5, 12, dice la palabra de Dios, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron, todos están instituidos de la gloria de Dios. Esa es la triste realidad de nosotros. Ya, por cuantos todos pecados, pecamos, todos estamos instituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Y a su nombre. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Oiga, y cuando la persona muere, pues, ahí acabó todo. Su esperanza de vida en esta tierra. Su cuerpo, ahí terminó. Ese cuerpo se va al polvo. Ya, lo sepulten o no lo sepulten, ese cuerpo se va a convertir en polvo. Porque del polvo eres, y al polvo volverás, dice el Señor. Está entendiendo, ¿no? Cuando la persona muere, su cuerpo, lo sepulten o no, se va a convertir en polvo. Ya, gloria al Señor. Pero su alma sale y se va a una eternidad. Bien se va a la vida eterna, si aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. O si no, pues, se va a la condenación eterna, si no aceptó a Cristo y se murió en pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Más la lágrima de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Y a su nombre. Hoy, hoy es primero, ¿no? Día de los Santos, algo así, ¿no? Mucha gente está en estos días aprovechando este día, aleluya, yéndose a los cementerios. Ya, gloria al Señor, yéndose a lugares ahí, a recordar a sus familiares que en vida fueron en un tiempo, pero ahora ya están muertos. Pero, ¿qué saca la persona yéndose a los cementerios? ¿Qué saca recordando la muerte de una persona que ya murió? ¿Gana algo? No, no gana nada. Gloria al Señor. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Amén. Y en vez de irse a buscar a los muertos, debemos de venir a buscar al que vive para siempre, y se llama Jesucristo. Entiendo, ¿no? A Él debemos de venir a buscar. En vez de buscar la muerte, debemos de buscar la vida. ¿Quién es el dador de la vida? Jesucristo. Se va a buscar a los muertos. Aleluya. Ese espíritu de muerte también lo va a andar persiguiendo. Para llevárselo también. El que pone la muerte es el diablo. Claro, con el permiso de Dios, con la autorización de Dios. Dice la palabra de Dios que en Dios está el poder de la vida y de la muerte. Yo soy Dios, que hago vivir, que hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ya, en Dios está el poder de la vida y de la muerte. Pero el que mata es el diablo. Dios utiliza al diablo para matar a alguien. El diablo no puede hacer nada, no le puede quitar la vida a nadie, mientras Dios no lo permita. Mientras Dios no lo permite, el diablo no puede matar a nadie, así él quiera matarlo. Si es que no le llega todavía su fecha, su día, que Dios ha establecido para que nosotros lleguemos a morir, el diablo no puede hacer nada. Nada, nada, nada. Ya su nombre. Porque todo está bajo la potestad de Dios. Todo está bajo el dominio de Dios. ¿Entienden o no? Aleluya. Yo soy Dios, que hago vivir, que hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y cuando ya Dios lo utiliza, lo autoriza al diablo ya para que le quite la vida a alguien, ahí sí pues. Aleluya. Le quita la vida. Ya. Pero el Señor Jesús dice, no temas al que te mate el cuerpo, mas el alma no la puedes matar. Te mema bien lo que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y qué cosa nos destruye el cuerpo y el alma en el infierno? El pecado. Ya. Como lo digo, el cuerpo, vamos a morir tarde o temprano. Pero el alma, ahí viene el problema. El alma, si la persona, gloria al Señor, practica pecado, practica lo malo, y no viene a Jesucristo para alcanzar la misericordia de Dios, la muerte le puede llegar en cualquier momento. ¿Y a dónde se va? El alma que pecare, esa morirá, y se va para la condenación eterna. A su nombre. Gloria al Señor. La muerte no sabemos, ni cuándo, ni cuándo, ni a dónde, ni cómo nos va a llegar la muerte. No sabemos. Hoy podemos estar tranquilos, más tarde, en una zona, de repente hasta podemos ya estar muertos. Ya. Pero si morimos con Cristo, no hay de qué preocuparse. Porque toda persona que muere creyendo en el Señor Jesucristo, no muere, sino duerme. Y cuando Cristo venga, Él lo va a despertar. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Está entendiendo? Y por eso que el apóstol Pablo, cuando Él estaba con vida aquí en la tierra, y Él predicaba, decía, para mí el morir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Ya. Y también, por supuesto, para mí el vivir es Cristo. No sé cuál de las dos cosas elegir. Porque si estoy aquí en la tierra, estoy para predicar el Evangelio, para salvar muchas almas, para tener grande recompensa en los cielos. Si llego a morir, pues como estoy con Cristo, pues me voy para la vida eterna. Es ganancia para morir con Cristo. Ya su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, el que tiene a Cristo Jesús en su vida, pues no se preocupa tanto de la muerte. Porque sabe que está con Dios, con su vida arreglada. Pero el pecador sí, el pecador sí se preocupa. Entiendo, su misma alma gime. Aleluya. Se desespera. Cuando de repente sucede alguna cosa, comienza a las personas a gritar. ¿Por qué? ¿Qué cosa se desespera? Su alma. Aleluya. En cambio, el que tiene a Dios, no se desespera, sino tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que, tarde o temprano, vamos a llegar a morir. Si Dios quiere que muera, y en ese instante, pues con algún temblor, con alguna cosa que está pasando, ya pues moriremos. Pero si Dios no quiere tampoco que moramos, por más que caiga, como dice la Biblia, mil, diez mil a tu día, hasta la tienda, te va a llegar. ¿Entiende o no? Ya su nombre. Y el cristiano, el hijo de Dios, está tranquilo. Pero el que no tiene a Cristo, ese sí se desespera. ¿Entiende? Y tiene razón por qué desesperarse. ¿Por qué? Porque su alma, sabe que en ese momento que la persona llegue a morir físicamente, su alma sale y se va a la condenación eterna por causa del pecado. ¿Entiende o no? El pecado te lleva derechito al infierno. Una vez que la persona se muere, te lleva derechito al infierno. El salmista David, él sabía que tenía un alma. y él sabía también que había un infierno. Y él sabía también que cuando la persona muere, se va a ese lugar. Y él en su oración le dice a Dios, Señor, te doy gracias por haber rescatado mi alma de las profundidades del Seol. A su nombre. Salmo. Salmo. A ver, abrazo Biblia en el Salmo, capítulo 30, versículo 3. Y a su nombre. Salmo, capítulo 30, versículo 3. Aleluya. Cuando se están escuchando, digan gloria a Dios. Aquí el hombre de Dios está dando gracias por haber sido librado de la muerte. ¿Y a de qué muerte? De la muerte eterna. Gloria al Señor. Salmo, capítulo 30. Desde el versículo 1, lo leemos ya para entender algo mejor. Salmo, capítulo 30, versículo 1 al 3. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Está escuchando aquí o no? Cuando están escuchando, digan gloria a Dios. Versículo 3, repito ya. Oh Jehová, hiciste subir mi alma. ¿De dónde? Del Seol. ¿Qué cosa es el Seol? Es el infierno. Ahí se van las almas de todos los que se mueren en pecado. David mismo, él sabía que él era un hombre pecador. ¿Ya? El salmista David, inclusive, cuando él ora, él dice, Señor, en pecado he nacido. En pecado me engendró mi madre. Sabía pues que todos los que nacemos, toda nacimiento de hombre y mujer, nace en pecado. Por eso nadie puede decir, yo soy bueno, yo nunca peco. No, no. ¿Quién dice, yo nunca peco? Miente pues. Porque desde que la persona nace, así haya nacido de un nacimiento dentro del matrimonio, nace en pecado. ¿Entiende o no? Porque todo nacimiento de hombre y mujer, nace en pecado. Y eso lo tenía bien claro el hombre de Dios David. Y él reconoce y dice, Señor, en pecado he nacido. Y en pecado me engendró mi madre. Y él reconocía sus fallas, sus pecados, sus errores. Perdóname, Señor, ten piedad, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y a su nombre. Y nosotros también si queremos alcanzar la misericordia de parte de Dios y que nuestras almas pues no desciendan al Seol, hay que también humillarse, hay que también reconocer, reconocer que somos fallos, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos ofendido a Dios. Y cuando uno reconoce su pecado, alcanza la misericordia de parte de Dios. Más, el que los encubre no prosperará. a su nombre a su nombre. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. y eso mismo también Dios puede hacer con cada uno de los que estamos aquí presentes. Si su alma está muerta, está caminando a la condenación por causa del pecado, por causa de lo malo, hay esperanza en Cristo Jesús y alcanzar la salvación para nuestras almas. El diablo se lleva las almas en diferentes formas a la condenación eterna. De una o de otra manera el diablo se lleva las almas. Entiéndonos, por ejemplo, el día de ayer, 31, ¿qué es lo que celebra el mundo? El Halloween, celebran la noche de brujas, Aleluya, donde los niños, los adultos se disfrazan. Muchas veces en los restaurantes ponen ahí cosas que parecen telas y arañas, oiga, parece todo sucio, pero a ellos les parece algo bonito. Entiéndonos, ponen ahí muñecos, cosas diabólicas, terrible. Y cuando la persona hace eso, está ofendiéndole a Dios y llenándose más y más de demonios porque no crea que la persona que practica eso se va a llenar de algo bueno en su vida, no. Cuando las personas hacen eso, los demonios entran en su cuerpo, entiéndonos, y con más fuerza todavía, con más fuerza, por eso que el mundo cada día está más de mal en mal en peor. ¿Por qué? Por esas cosas, pues, en vez de adorar a Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar las cosas buenas, busca las cosas malas. La gente ama el pecado, ama las cosas malas, ama las tinieblas, ama la muerte, antes de que amar a Dios, antes de que amar a la vida. Y a su nombre, Jesucristo, le la vida, el diablo, la muerte. Y la gente, en vez de amarle a Dios, y no hacer esas cosas porque cuando la persona hace esas cosas, están sirviéndole al diablo, entiéndonos, y el diablo en cualquier momento les quita la vida y ahí están asustados no sabiendo qué hacer. El diablo en cualquier momento les asusta por ahí un fantasma, alguna pesadilla terrible, alguna cosa mala le hace al diablo y ahí está desesperada la gente. Pero ¿por qué me viene esto? El diablo por ahí alguna cosa la enferma y ahí la gente no sabe qué hacer. Pero ¿por qué me viene eso? ¿Por qué te viene eso? Porque amas la muerte, porque le sirves al diablo y el diablo te paga con mal premio. La gente le sirve al diablo y el diablo te paga con males. No crea que el diablo te va a pagar con cosas bonitas. No, no. Le sirve al diablo, el diablo le va a pagar con la muerte y no solamente la muerte física sino también la muerte de su alma a su nombre. A su nombre. Entonces, de una u otra manera pues la gente le sirve al diablo. Busca la muerte y está caminando para la condenación. Proverbios 14.12 dice Hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte. Proverbio 19.2 El alma sin ciencia no es buena porque no tiene la ciencia de Dios entiende y su alma está caminando a la perdición a su nombre. Aquí el hombre de Dios decía Oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Usted también está aquí en la casa de Dios o está escuchando en los polarrarios también Dios quiere darle vida para que su alma no descienda al Seol para que no se vaya a la sepultura ya sino para que tenga vida y vida en abundancia con el Señor Jesús. San Juan 11.25 dice el Señor Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. si crees esto a su nombre todos a su nombre vamos a ver en San Lucas capítulo 16 lo que le pasó a un hombre a dos personas ya uno se fue a la gloria uno se salvó y otro se perdió se fue a la condenación San Lucas capítulo 16 versículo 19 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de la muerte que cosa viene el juicio grávese bien esto gráveselo bien después de la muerte viene el juicio y aquí vamos a ver lo que le sucedió ya hay dos personas después de que llegaron a morir vamos a ver que es lo que le pasó San Lucas capítulo 16 versículo 19 ya encontraron si leemos como su título dice el rico y Lázaro había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abrán y murió también el rico y fue sepultado aquí en este versículo 22 nos habla que ambos murieron ya sepa que al pobre y al rico a ambos los hizo Jehová ambos los hizo Dios entiéndonos ya no porque el rico tiene otro creador no porque la persona pobre tiene otro creador no, no es el mismo Dios quien los formó a todos a su imagen y semejanza ya que hay algunas personas que con la ciencia terrenal que tienen dicen que la la humanidad desciende del mono y que aleluya durante los años comenzó a evolucionar y ya es ahora como es el hombre no, no, no el hombre puede decir muchas cosas pero la verdad está aquí en la Biblia la verdad está aquí en la palabra de Dios que no miente que no falla y la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza y a su nombre y a quien usted le quiere creer a Dios o le quiere creer al hombre quiere creer al hombre es cosa de cada uno porque Dios nos deja libre el medrío en creer en quien nosotros queramos creer hay gente que cree en el diablo que le adora al diablo que le obedece al diablo inclusive hay locales templos donde hacen ritos satánicos donde abiertamente le sirven al diablo si hay eso ya hay eso y mucha gente a veces queda asustada pero hay eso pues hay eso templos donde le sirven al diablo donde adoran al diablo y hay en sus paredes hay calaveras y todo dibujo satánico ya su nombre y Dios lo deja libre el medrío a la persona quieres creer en el diablo en esas cosas cree quieres servir a esas cosas hazlo entiéndono quieres creer que el hombre desciende del mono cree pues entiende pero Dios también nos dice en su palabra quien nos formó quien formó al hombre el Señor dice en su palabra aleluya que el nos hizo a su imagen y semejanza y yo prefiero creerle a Dios a lo que dice su palabra usted a quien prefiere creerle depende de cada uno quiere creerle a Dios muy bien quiere creer en otras cosas no hay problema es cosa de cada uno después de la muerte viene el juicio a su nombre y a su nombre aquí dice que la Biblia en el versículo 22 que ambos murieron murió tanto el rico y el méndigo el méndigo tenía nombre se llamaba Lázaro el rico aquí en la tierra de repente tenía un nombre pero aquí bíblicamente no aparece su nombre ¿por qué? porque Dios no lo conocía y el que no se haya escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al infierno dice la Biblia este rico no tenía nombre la Biblia nomás lo habla de rico y ¿por qué no tenía nombre? porque Dios no lo conocía entiéndonos Dios no lo conocía a esta persona en cambio al méndigo sí y ¿por qué Dios lo conocía al méndigo? porque este este méndigo siempre paraba pensando en Dios entiéndonos siempre paraba pensando en Dios iba donde iba vaya donde vaya esté donde esté era méndigo por alguna cosa era méndigo Dios lo sabe pero siempre su pensamiento era Dios gloria al Señor y a su nombre y sí pues hay personas así yo conozco personas ya que son méndigos gloria al Señor son méndigos pero ese méndigo anda pensando en Dios esté donde esté lo encontramos lo encontramos por ahí está pensando en Dios ahí va por allá pensando en Dios entiendo no aleluya ahora Dios no quiere que nosotros no seamos méndigos sino que a veces la persona aleluya por no tener el conocimiento de Dios completo claro cree en Dios sí ya pero no no lee la Biblia muchas veces o no hay nadie que le enseñe entonces este camina así pues como méndigo en cambio cuando uno busca a Dios se interesa por las cosas de Dios lee la Biblia se congrega entonces pues Dios le va le va a enseñar su palabra para que no ande como méndigo sino para que aquí en la tierra también tenga la bendición de Dios y cuando viene la bendición económica de parte de Dios cuando la persona de Dios me ofrenda ahí viene la bendición económica a su nombre a su nombre ya este méndigo pues que pasaría no se sabe por qué estaba en esa situación y tampoco no podemos tener más alto concepto del que debemos de tener pero lo importante de este méndigo es que él tenía en cuenta a Dios ya y por tener en cuenta a Dios siempre caminaba con Dios se acordaba de Dios pues Dios se lo llevó a su gloria cuando llegó a morir su alma salió aleluya y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y luego dice que murió también el rico y fue sepultado aleluya a su nombre versículo 23 dice y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos quien alzó sus ojos en el Hades el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama a su nombre oiga que terrible la situación que comenzó a enfrentar este rico aquí en la tierra tenía muchas cosas lindas hermosas se vestía de lo más aleluya de lo mejor y ya hacía banquetes con esplendidez todo era fiesta todo era baile toda la diversión todo era gozo para él humanamente aleluya pero no se acordaba de su alma no buscó a Dios al final cuando le llegó la muerte física su alma salió y a donde aparece a donde aparece este rico en el Hades en el tormento y ahí estando en ese lugar vio de lejos a Abraham y a Lázaro a Lázaro lo conocía él porque este Lázaro era este hombre que siempre llegaba por ahí comía de las migajas que caían de la mesa del rico el rico lo conocía Lázaro este no era el que siempre llegaba donde yo estaba por ahí y recogía las migajas que caían de mi mesa pero mira ahora donde estoy yo aquí en esta llama en este tormento entonces ahí él da voces Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama gloria al Señor ahí recién se acuerda de Dios ahí recién se acuerda de pedir misericordia pero ya era muy tarde una vez que la persona muere ahí se acaba toda esperanza después de la muerte que cosa viene el juicio a su nombre versículo 25 dice pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado acuérdate que cosa hiciste cuando estabas en la tierra acuérdate le dice y claro el rico sabía que cosa lo que había hecho había vivido de lo mejor y nunca buscó a Dios oiga los malos serán trasladados al Seol dice Salmos todas las gentes que se olvidan de Dios gloria al Señor mucha gente se olvida de Dios y lamentablemente va a ir para el Seol hay que acordarse de Dios hay que buscarle a Dios hay que leer su palabra hay que congregarse hay que amar a Dios con todo nuestro corazón con su ayuda entiendo para salvarnos para ir a la vida eterna porque de lo contrario nos podemos perder y podemos ir a este lugar donde se fue el rico aleluya Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora te has consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá aleluya por eso que cuando la religión o alguien te enseñe esas cosas que enseñan del purgatorio de las misas que se hacen para sacarlo del infierno olvídese ustedes esas cosas esas cosas son mentiras una vez que la persona se muere y se murió en pecado lamentablemente se va al infierno y de ahí nadie lo saca no hay purgatorio no hay misas rezos rosarios que le saquen del lugar de tormento ya su nombre después de la muerte viene el juicio y ese juicio está establecido por Dios entienden aleluya y de ahí nadie lo saca y el que se salva el que se va para la vida eterna de ella tampoco nadie lo saca ya hay muchos testimonios también personas que a veces han muerto y Dios permite a veces que resuciten para que para que den testimonio muchas veces Dios les enseña el infierno a otros Dios les enseña lo que es la vida eterna lo que es el paraíso celestial lo que es la el cielo donde vamos a habitar todo lo que vamos a hacer salvos ya y una vez que la persona está en ese lugar en el cielo la persona ya no quiere salir de allí ya no quiere salir ya inclusive ve su cuerpo que está ahí tendido ve a la gente como está llorando lamentando que se ha muerto y la persona ya no quiere volver ahí ya no quiere volver a la tierra pero como todavía no es su hora como todavía no es su tiempo Dios le dice anda anda de nuevo porque todavía no es tu hora gloria al Señor y la persona en ese momento resucita porque su alma entró en su cuerpo entiende o no entró en su cuerpo y resucita la persona y comienza a contar la experiencia que ha tenido y que no quería venir de ahí para que venir a este mar de lágrimas para que venir a esta tierra que está corrompida y estaba en el paraíso pero Dios me dijo todavía no todavía no puedes entrar aquí todavía te falta un poco aleluya a su nombre gloria al Señor aleluya pero así sucede pues hay casos así y hay otra persona también que Dios les ha mostrado el infierno ya les ha mostrado el infierno en una oportunidad también un testimonio de una persona visitante de la iglesia familiar que Dios le mostró el infierno y que ella se encontraba en el infierno y estaba terriblemente gritando desesperada gloria al Señor desesperada y por qué estaba ahí porque ella conoce las cosas de Dios sabe que el pantalón para la mujer es pecado que Dios condena pero no se arrepiente aleluya sabe que el pantalón para la mujer es pecado dice la Biblia que la mujer no debe de vestir ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace gloria al Señor y cuando se cuando se despierta de eso que de esa experiencia que ha tenido que estaba en el infierno gritando se levanta la persona desesperada inmediatamente dice Señor ahora ya no voy a usar más pantalón ya porque no quiero irme al infierno y me voy a bautizar voy a congregar me voy a ir a tu iglesia un tiempo está tranquilo obedeciendo cumpliendo con su promesa que ha hecho a Dios ya un tiempo guarda los pantalones ya no se pone más pantalones sino se pone falda porque es mujer y después de un tiempo se olvida le pasa ese susto le pasa ese miedo se olvida de lo que Dios le ha mostrado de la experiencia que ha tenido y nuevamente comienza a usar pantalón y a su nombre y así como una o dos veces creo que Dios le ha mostrado el infierno a esa persona pero no se arrepiente aleluya tenga cuidado porque la gracia de Dios se puede acabar entiéndonos Dios trata de una u otra manera con el hombre con la mujer para que la persona pues se arrepienta pero si no quiere arrepentirse dice la Biblia pues que al hombre que fuera amonestado y endureciera la cerviz vendrá quebrantamiento y no habrá para él medicina y a su nombre por eso que Dios dice en su palabra si oyeres hoy su voz no endurezca vuestros corazones entiéndono el hombre porque endurece su corazón por causa del pecado porque le gusta seguir haciéndolo malo si a mujer le gusta seguir usando pantalón no, no dejo el pantalón ¿por qué? porque me van a decir que ya soy vieja me van a decir muchas cosas me van a dar vergüenza ahora el Señor avergüénzase del pecado de eso hay que avergonzarse la mujer avergüénzase de usar pantalón porque le está ofendiendo a Dios de eso avergüénzase no se avergüence de vestirse correctamente como mujer no, no el diablo le pone esa vergüenza ¿para qué? para que usted le siga ofendiendo a Dios y a su nombre y finalmente llevarle su alma a este lugar de tormento donde se fue el rico y a su nombre a su nombre dice la palabra de Dios en el versículo 27 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y aquí el rico se dio por vencido ya sabía que el juicio ya le había llegado ya no había más escapatoria oiga tenga cuidado con los juicios de Dios tenga cuidado con el juicio de Dios porque cuando el juicio de Dios te llega pues ¿a dónde vas a escapar? ¿a dónde vas a oír? ¿a dónde va a estar tu soberbia tu fuerza tu poder ¿a dónde? ¿tu valentía ¿a dónde? cuando el juicio de Dios llega y el juicio de Dios muy pronto va a llegar también no solamente al hombre la mujer sino a toda la tierra a todo el mundo le va a venir el juicio de Dios que está escrito en la Biblia para castigar al mundo dice la Biblia y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia y la altivez de los hombres y a su nombre a su nombre el juicio de Dios muy pronto viene ya aleluya y aquí ya pues este rico se dio por vencida ya no tengo más esperanza de salir de este lugar ni siquiera que me remoje la punta mi lengua nada no tenía ninguna esperanza ahí se acordó que tenía su familia en esa misma situación que más se preocupaban por las cosas terrenales por las cosas pasajeras antes de acordarse de Dios antes de buscar a Dios y le hace un pedido Abraham le dice te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos aleluya que es lo que quería el rico que que Lázaro resucite resucite y que le hable a su familia que le hable a su familia del rico que le diga donde estaba él el rico que estaba en la condenación y ahí estaba gimiendo lamentándose y que de ahí nadie sale cuando la persona se muere y se va a ese lugar de ahí nadie lo puede sacar ya que les testifique que le diga que hay un lugar de tormento y que también hay una vida eterna cuando la persona busca a Dios se va a ir para allá y que le dice Abraham a Moisés y a los profetas tienen oiganlos y donde está Moisés a donde están los profetas alguien sabe o no aquí pues en la santa biblia aquí en la santa biblia está Moisés están los profetas aleluya por eso que siempre nosotros le decimos hay que leer la biblia para enterarnos de las cosas de Dios para tener tener el conocimiento de Dios porque el alma sin ciencia no es buena entienden el alma que no lee la persona que no lee la biblia su alma está muerta no tiene el conocimiento de Dios y a su nombre Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos versículo 30 dice Erem entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán a veces la persona piensa humanamente no piensa humanamente ya piensa que alguien de repente resucita de los muertos a ese le van a creer usted que dice alguien resucita de los muertos que que ya han resucitado muchos como le digo muchas personas han contado testimonios algunos que han estado en la gloria en la vida eterna han visto el cielo y otros que han visto el infierno y acaso la gente escuchando esas cosas se da por convencido se arrepiente escuchando esas cosas no se arrepienten algunos si se arrepienten los que Dios quiere salvarlo pero no pues la mayoría de gente no se arrepiente al contrario por ahí alguien comienza a decir yo he resucitado de los muertos estado en la condenación eterna otro estado en la vida eterna que le van a decir que le va a decir la sociedad que le va a decir la gente este está loco este está loca aleluya y van a pedir a alguien que que lo metan al manicomio porque está mal de la cabeza eso es lo que va a decir la gente y por qué dice eso la gente así porque el mundo entero está bajo el maligno el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo la cual es la gloria de Dios y a su nombre a su nombre en vano pues en vano por eso que aquí Abraham le dice a Moisés y a las profetas tienen oiganlos quiere salvarse no quiere decir al agua de tormento lee la Biblia oigan a los profetas oigan a Moisés oigan a los siervos de Dios que te predican la palabra de Dios tal como está escrito ya su nombre versículo 31 dice más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos ya su nombre tampoco se van a persuadir pues tampoco se van a persuadir ya para eso queremos ser salvos hay que leer la Biblia hay que buscar a Dios hay que tener el conocimiento de Dios entienden para eso hay que buscarle pues buscar la ciencia divina busca la ciencia terrenal te vas a llenar de pura teoría pura sabiduría terrenal pero eso no te va a salvar la ciencia terrenal no te va a salvar entienden el que te va a salvar es el Señor Jesucristo cuando uno le busca a Él y se llena de Él se llena de su poder lee la Biblia y tiene el conocimiento de lo alto y a su nombre a su nombre Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice está establecido y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio versículo 28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan aquí está hablando que el Señor Jesús va a venir por segunda vez pero ya no ya no va a venir a salvar así como ahora está salvando las almas ya ya no va a buscar a los que están perdidos sino a qué va a venir el Señor Jesús a recoger su iglesia a recoger a sus escogidos a recoger a todos los que aleluya mientras la gracia de Dios estuvo extendida sobre la tierra se aceptaron a Cristo como un salvador y escaparon de las garas de Satanás ya su nombre dice el Señor Jesús hablando de su venida que va a enviar a sus ángeles aleluya desde los cuatro vientos de la tierra y juntará a sus escogidos eso dice la palabra de Dios hablando de su venida ya aquí dice y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan quienes son estos los que le esperan los que han aceptado al Señor Jesús como su salvador los que se han bautizado los que están obedeciendo la palabra de Dios perseverando hasta el fin hay pruebas luchas pero sigue adelante perseverando hasta el fin ya porque para ser salvo por si acaso no es fácil la salvación no es fácil estamos en una constante lucha pero para eso hay que pedir a Dios su ayuda hay que esforzarse hay que pelear la buena batalla entienden no hay que acobardarse mucha gente se acobarda oiga mucha gente como viene en pruebas luchas algo por ahí el diablo hace ya dice no ya no sigo más el camino de Dios o está haciendo algo para Dios no ya no más voy a hacer algo para Dios ya no ya aleluya que cosa es eso cobardía los cobardes no entran al reino de Dios a su nombre hay que esforzarse muchas veces el diablo lucha por ahí con los falsos profetas para perturbarte la fe muchas veces utiliza la familia para robarte la salvación que Cristo te ha dado para hablarte mal de las cosas de Dios inclusive hasta para votarte de ir a su casa ya tú te has convertido en el evangelio ya te vas de aquí aquí somos religiosos aquí somos bien católicos aquí somos bien de esta denominación y si tú no compartes con nosotros te vas ahí viene el problema ahí viene el problema pero la persona que ha creído de verdad en el Señor Jesucristo ama primeramente a Dios porque el que ama más padres madres hijos más que a mí no es digno de mí entienden ahí viene la disensión que el Señor Jesús dice no ha venido para traer paz a la tierra sino espada el hijo contra el padre el padre contra el hijo la nuera contra su suera la suera contra su nuera y los enemigos del hombre serán los de su propia casa y muchas veces ese tipo de pruebas la persona pasa pues entiendenlo entonces ahí viene el problema y ya lo único que queda es si queremos la vida eterna amar primeramente a Dios así el papá la mamá nos ignora nos rechaza ya no eres mi hijo ya no eres mi hija aleluya gloria al Señor lo único que quiere si queremos vida eterna amar más a Dios y cuando uno ama a Dios Dios lo ayuda ya Dios lo ayuda usted va a estar orando por su papá va a estar orando por su mamá y Dios Él puede hacer algo con sus padres Él puede hacer algo con su familia para que también se conviertan a Cristo y lo comiencen a amar como su prójimo y también comiencen a amar al verdadero Dios a quien nosotros servimos y a su nombre a su nombre pero para eso ahí está la lucha pues ahí está la prueba oiga ya ahí está la lucha pero con Cristo Jesús podemos hacer para eso hay que estar siempre orando buscando a Dios hay que hacer nuestros ayunos ya los ayunos nos fortalecen nos ayudan en el día malo Dios mismo nos ayuda cuando nosotros ayunamos estamos en este medio ayuno el diablo también va a luchar de una u otra manera usted sepa que estamos en batalla estamos en guerra ya de una u otra manera el diablo va a luchar va a luchar para ponerle impaciencia va a luchar para ponerle por ahí ira enojo para que usted se desespere para que usted piense cosas malas gloria del Señor para que usted de repente rompa su ayuno va a luchar de repente para que usted no mire bien la hora que hora es y y traslada su ayuno pues hay que tener cuidado con la hora ya mucho más en la medianoche a veces la persona a veces se levanta un poco como sonámbulo no sabe no mira bien la hora no no recuerde que esté en ayuno ya recuerde que esté en ayuno y vea una o dos veces hasta tres veces vea bien la hora que horas son y ya si posible lávese la cara para que vea bien la hora y si todavía no son las doce de la noche usted todavía puede tomar algo ya son las doce de la noche así tenga hambre así tenga sed carne espérate hasta las seis de la tarde porque a veces uno se levanta a veces las una dos tres de la madrugada cuatro cinco con una terrible muchas veces confía se echa descansar un momento y se le pasa las horas y no llegó a tomar un vaso de agua y está con una terrible gloria al señor lamentablemente tiene que esperar hasta las seis de la tarde esta carne y a su nombre aleluya pero a veces el diablo ahí lucha pues tómate un poquito de agua no no diablo no estoy en ayuno y hay que esforzarse y ya uno cuando está en ayunos puede lavarse puede asiarse bañarse eso no hay problema y ya unge lava tu cara dice el señor unge tu cara gloria al señor y no demudes tu rostro para demostrar que estás ayunando entiéndono y a uno no demuda el rostro todavía en ayuno no no normal ya inclusive se puede lavar su cara normal se puede asiarse bañarse no hay problema entiéndono porque hay algunos que cuando ayunan dicen no cuando uno ayuna no debe de bañarse porque porque el agua te va a entrar por los poros y vas a romper tu ayuno eso es una enseñanza que Cristo no enseña ya enseñanza de los hombres enseñanza aleluya que Cristo no enseña pues Cristo no enseña eso que no te bañes cuando te hacen ayuno ya aleluya son este huecas filosofías son doctrinas de demonios a su nombre Dios nos ayude pues en este medio ayuno aleluya para alcanzar lo que estamos pidiendo de parte de Dios amén para terminar a ver abra su Biblia abra su Biblia en el libro de Hechos gloria al Señor Jesús en Hechos capítulo 3 versículo 19 vamos aquí a terminar gloria a Dios Hechos 3 19 dice la palabra de Dios así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio está sin su Biblia libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos eso es lo que el Señor Jesús vino a predicar a esta tierra el arrepentimiento cuando el Señor Jesús vino a esta tierra ¿cuál era su mensaje? arrepentidos y creer en el evangelio ¿cuál era el mensaje del Señor Jesús? arrepentidos y creer en el en el a ver díganlo a todos en el evangelio eso es lo que le salva a la persona ya y también el Señor Jesús exhortaba arrepentidos o pereceréis entiéndono porque son dos lugares no más nos arrepentimos o nos salvamos no nos arrepentimos vamos a perecer a su nombre y aquí donde hemos leído dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados cuando una persona se arrepiente se convierte a Dios de todo corazón sus pecados les son perdonados el Señor Jesús perdonó a muchos que estaban en pecado aquí en la tierra cuando él estaba aquí a un paralítico que estaba enfermo antes de darle la sanidad para su cuerpo el Señor le dijo hijo tus pecados te son perdonados que para eso vino el Señor Jesús para perdonar al pecador pues la gente hablaba mal de Jesucristo le decía pero como puedes te perdonar si el único que perdona es Dios y él dice que tus pecados son perdonados pero Jesús es Dios o no Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios con nosotros aleluya Él estuvo en medio de nosotros habitó en medio de nosotros aleluya y Él es quien pues perdona al pecador Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido y para perdonar para restaurar al hombre la mujer que por causa el pecado estaba aleluya lejos de Dios sin comunión con Dios a su nombre y cuando la persona pues se arrepiente el Señor lo perdona borra todos sus pecados así ya matado robado adulterado fornicado emborrachados haya hecho lo que haya hecho el Señor lo perdona y echa en lo profundo del mar todos sus pecados y no se acuerda más no se acuerda más Dios y a su nombre así que arrepentidos y convertidos para que se han borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio ya tiempos de refrigerio van a venir cuando uno se convierte a Cristo y se arrepiente de todo corazón y lo más importante este refrigerio lo vamos a tener arriba en la vida eterna calles de oro mar de cristal ahí ya no habrá llanto no habrá sufrimiento no habrá dolor aleluya porque todo va a ser maravilloso tiempos de refrigerio tiempos de alegría de gozo de paz tiempos de aleluya donde todo será felicidad allá en la vida eterna ya su nombre y cuantos quieren para ir para allá diagloria a Dios queremos salvar nuestras almas hay esperanza en Cristo Jesús haga esto hay que hacer esto ya para tener como dice el Señor para que vengan de la presencia en el Señor tiempos de refrigerio hasta aquí una mala palabra de Dios todo de pie por favor vamos a dar gracias a Dios por su palabra de pie de pie aleluya cuantos pueden decir gloria a Dios levanta su mano para Dios cierra sus ojos diga conmigo gloria 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 a Dios gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo bendito Dios y Padre Celestial he hablado tu palabra Señor que tu palabra no regrese vacía haz conforme a tu voluntad salva las almas salva los que están aquí presentes los oyentes de la radio haz una obra grande Señor de salvación mira Señor como está el mundo mira como está perdido Señor mira cuanta maldad hay en la tierra Padre rescata a los que son tuyos salva los Señor tráelos Señor a tus pies mi alma te alaba Dios mío gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y repréndelo al Diablo quema Jesús los demonios toda dureza de corazón Espíritu del Diablo que trabajas que luchas sal del demonio suelta esa vida suelta la Satanás en el nombre de Señor Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén gloria al Señor Jesús vamos a hacer una oración por todas las personas que quieren aceptar a Cristo y los que quieren reconciliarse con el Señor levanta su mano cierra sus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso he oído tu palabra y yo creo que es verdad Señor Jesús en esta mañana entrego mi vida a ti perdóname límpiame con tu sangre cuerpo alma y espíritu Señor Jesús te acepto como mi único salvador de mi alma creo que Dios Padre te ha levantado de entre los muertos y tú vives y tú vives para siempre borra Señor todos mis pecados y dale vida a mi alma séllame con el Espíritu Santo de la promesa y ponte Espíritu Santo dentro de mí y ayúdame a caminar en tus caminos obedeciendo tu palabra para ser salvo gloria a Dios todos gloria a Dios gloria a Dios a ver dale fuerte aplauso para el Señor Jesús alábale alábale a Dios alábale al que no rescató su alma de la condenación aleluya gloria al Señor esto es lo que hacía David y a darle gracias a Dios oh Jehová hiciste subir mi alma de las profundidades del Seol y le diste vida a mi alma ya eso es lo que ha hecho Dios en esta hora darle vida a su alma estaba caminando para la condenación eterna por causa del pecado ahora ha cambiado de rumbo está caminando para la vida eterna estaba en las tinieblas ahora está en la luz que es Jesucristo estaba en la potestad de Satanás ahora está en la potestad de Dios que lindo lo que Dios hace ahora con la ayuda de Dios esforcémonos a mantener esta salvación tres cosas muy importantes para el cristiano leer la Biblia orar a Dios y congregarnos amén acá hay cultos todos los días cada vez que usted quiera venir a la casa de Dios venga ocho de la mañana una de la tarde campañas en ayuno y oraciones miércoles viernes y domingos las campañas y se da inicio a las siete de la mañana y los días lunes culto de doctrina a las siete de la mañana amén y prepárese usted que todavía no se ha bautizado en esta iglesia prepárese va a haber aleluya para un próximo bautismo va a haber un bautismo el 10 de noviembre pero ya como ya está cerca ya se cerró la inscripción y muchas veces la persona no está preparado todavía entonces no se va a poder bautizar ya hasta una nueva fecha pero ponga en su corazón de de bautizarse pues y cuando se anuncia una fecha de bautismo usted se bautiza para eso arregle su vida desde hoy mismo usted comienza a arreglar su vida su manera de vestir se vestía como el mundo se vestía contrario a la palabra de Dios ahora comienza a vestir correctamente amén su saludo como cristiano como saluda el cristiano la paz del señor Jesús o Dios le bendiga puede hablar así o no a ver repita como saluda el cristiano a ver todos la paz del señor Jesús o Dios le bendiga amigo o amiga Dios le bendiga gloria al señor no es nada difícil verdad no es nada difícil pero muchas veces el diablo no deja pues porque porque pone vergüenza y nuevamente la vergüenza oiga de lo malo hay que avergonzarse de las cosas buenas no ya comienza usted a saludar como cristiano se emborrachaba antes ya no se emborrache más ya la borrachera son pecado tenía ídolos en su casa si son de usted votelos elimínelos la idolatría te trae maldición la idolatría ofende a Dios amén a su nombre y cada vez que usted viene a la iglesia va a enterarse más y más de las cosas de Dios va a enterarse más y más del conocimiento de Dios para que usted y yo también nos salvemos amén muy bien damos gracias a Dios tome su asiento tome sus lugares aplauso para el Señor Jesús todos todos alaben alaben de Dios aleluya alabemos a nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra Jesús Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama oh ven ahora pecador que estás afuera la iglesia la cosecha la iglesia vente con que la cosecha es llena llena del poder de Dios oyentes venga venga a recibir este poder de Dios enfermo venga para que sea sanado en el nombre de Jesús Jesús te ama Jesús te ama oh ven ahora pecador que estás afuera diez y dieciocho minutos Jesús te ama la iglesia pentecostal la cosecha está presentando la voz de salvación la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha dígalo amigo dígalo oyente que sea la cosecha llena del poder de Dios y que no se apague el fuego que hay en mi corazón que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más que no se apague el fuego que hay en mi corazón que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más tengo gozo señor tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol tengo gozo señor tengo paz y amor porque voy a morar más allá del sol gloria a Dios a ver todo día gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya amén vamos ahora a hablar de las ofrendas la obra de Dios marcha con diezmos y ofrendas son voluntarios usted siente en su corazón ofrender para Dios hágalo voluntariamente por su ofrenda que usted da Dios le va a bendecir económicamente y con la ofrenda pues se hace la obra de Dios amén la obra de Dios tiene muchos gastos pero gracias a Dios que Dios nos ayuda Dios toca los corazones de las personas para que ofrenden para Dios y pues la gente ofrenda y con eso la obra de Dios sigue adelante los programas radiales siguen saliendo se siguen abriendo locales en diferentes lugares construyendo locales ya y todo eso se hace con las ofrendas que la gente da para la obra de Dios aquí en este lugar hay frutos amén y usted ve los frutos pues entiéndelo fruto de los milagros que Dios hace el fruto de las bendiciones que Dios nos da y el fruto que la obra de Dios está creciendo sí o no está creciendo para la gloria de Dios y envidia del diablo y de todos los que le sirven a él amén a su nombre usted usted siente ofrendar para Dios hágalo voy a pedir la ofrenda usted tiene la cantidad que voy pidiendo pasa acá adelante no tiene para ofrendar o no siente ofrendar tranquilo nomás no se perturben no piense mal y tampoco piense que la ofrenda es para pagar milagro no no porque la ofrenda no es para pagar milagro el milagro es gratuito ya el milagro es gratis la oración se le va a hacer para todos con ofrenda o sin ofrenda se le va a orar a todos y conforme a la fe de cada persona Dios va a operar amén ya voy a pedir la ofrenda de 50 soles alguien por ahí ha preparado un voto una primicia una ofrenda de 50 soles o más puede pasar acá adelante para orar por su ofrenda si hay paz o si no no hay problema gloria al Señor aleluya se van acercando ya las personas para ofrendar para Dios aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios Dios le bendiga aquí trae un voto de 100 soles para la ofrenda de Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga las ofrendas que traen las personas Dios las multiplica aquí trae la señora un voto de 300 soles y otro voto más Dios le bendiga Dios le bendiga ¿cuánto? 300 soles de ofrenda que envía a sus hijos de la hermana el aplauso por el Señor Jesús que bendición de Dios aleluya sus hijos de repente no vienen no sé pero envían sus ofrendas ¿por qué? porque Dios los bendice conocen de las bendiciones conocen de la iglesia pentecostal la cosecha posiblemente sus votos cumplen con sus diezmos y Dios lo tiene grandemente bendecido y envían sus ofrendas para la obra de Dios aquí también trae el joven un voto de 100 soles alguien que siente ofrendar con 20 soles o con 10 soles pase para ofrendar pase traiga su ofrenda para hacer oración por su ofrenda y Dios le bendiga grandemente gloria al Señor Dios le bendiga colaboradora alguien con 20 soles o con 10 soles pase pase Dios le bendiga la señora también trae dos votos para la ofrenda para Dios Dios le bendiga la hermana Dios le bendiga Dios le bendiga sus ofrendas Dios le bendiga al dador alegre usted oyendo también que siente ofrendar para Dios hágalo que nadie le impida hacer lo bueno traiga sus ofrendas estamos en Chocica del Norte distrito de la Victoria en Chiclayo Perú también estamos en Girón Juanfani o no Girón no es calle calle Juanfani 457 en Chiclayo 10 ya tenga suerte calle Juanfani 457 en Chiclayo cultos todos los días ahí también calle Juanfani 8 de la mañana 11 de la mañana y 2 de la tarde y nos encontramos en diferentes lugares más con la iglesia Pentecostal Acosecha estamos en Lima oyentes en Girón Moquegua 568 en el centro de Lima también estamos en Cajamarca en Pariamarca Baja en Chota en Bambamarca en Piura en Pisco también está la iglesia Pentecostal Acosecha atención Pisco busque a Dios oyente de Pisco estamos ahí en Pisco con la iglesia Pentecostal Acosecha ahí los hermanos van a darle la dirección para que usted acude a la casa de Dios a buscar a Dios también estamos en Huancayo en Chupaca Huamancaca chicos estamos en Tumbes en Tumbes también está la iglesia Pentecostal Acosecha ahí gloria al Señor aleluyas en el distrito de Papayal también estamos en donde Nueva Cajamarca Chachapoyas en Jaén gloria al Señor y en muchos lugares más hay cientos de iglesias cientos de iglesias Pentecostal Acosecha gloria al Señor donde se predica el verdadero evangelio del Señor Jesucristo usted tiene alguna duda alguna alguna pregunta puede usted también preguntar puede llamar a la radio 942 970 129 es el teléfono de cadena radiovisión para alguna consulta de repente de algún lugar donde está la iglesia Pentecostal Acosecha ahí los hermanos le pueden dar la dirección amén todos de pie por favor todos de pie vamos a orar por las ofrendas usted de repente tiene alguna moneda ahí levanten su mano vamos a pedir la bendición de Dios oremos gloria 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 Dios Señor mi Dios Padre Celestial Dios eterno y Todopoderoso ven a bendecir las ofrendas bendice el deudor alegre Dios mío multiplica Señor en el nombre de Señor Jesús derrama la bendición hasta que sobra abunde oro por estos nombres que están escritos aquí en los sobres salva esta alma Dios mío bendice a los que tienen su ofrenda levanta y al que no tiene para ofrendar también bendice lo Señor hasta que sobra abunde y reprende demonio devorador salga espíritu de maldición salga todo demonio que habla mal contra las cosas de Dios en el nombre de Señor Jesús Amén tome sus asientos pasen los hermanos con los sol feliz mientras tanto cantamos para Dios quien da con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará y en el cielo brillará quien va con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que bendan de todo corazón dando a ellos un grosso paz y alegría y ven y sienta su cambio cada día oh Señor tienta con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará y en el cielo brillará tienta en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos goza paz y alegría y ven y sienta su pan de cada día oh Señor tienta con alegría y en el cielo brillará y en el cielo brillará y en el cielo brillará tienta con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendice las ofrendas oh Señor bendice las ofrendas bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos goza paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día oh Señor dale paz a tu vida escucha la voz de salvación y en el cielo y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén Señor Jesús gloria a Dios ¿cuántos pueden decir gracias Señor Jesús por las bendiciones que nos das cada día gloria al Señor vamos ahora primeramente agradecemos a las personas que han ofrendado para Dios que cumple con sus diezmos Dios tiene la bendición y la multiplicación para lo que nosotros hacemos para Dios amén ahora vamos a hablar acerca de los votos aquí en mi mano tengo un sobre se llama voto de agradecimiento Dios Dios lo reveló a través de su Espíritu Santo a su siervo pastor Francisco Córdoba Rodríguez ya para los que están enfermos hagan su voto con Dios y en agradecimiento aleluya después de que reciben el milagro traigan una ofrenda especial para la obra de Dios ya sea una ofrenda en agradecimiento de diez soles veinte cincuenta cien quinientos mil diez mil ya de acuerdo a la fe de cada uno amén usted está enfermo puede hacer un voto por sanidad señor si tú me sanas de esta enfermedad yo te voy a dar gracias con una ofrenda de tanto y cuando usted se sana usted trae su voto hoy día el señor le puede sanar de su enfermedad hoy día ella no va a tener el voto sino otro día ya lo trae otro día ya otro día usted trae su voto para darle gracias a Dios no para pagar milagro escucha bien y entienda bien no para pagar milagro sino para agradecer a Dios una cosa es pagar y otra cosa es ser agradecidos de Dios amén y cuando usted hace un voto usted usted está demostrando que tú es una persona agradecida de Dios amén a su nombre ya entonces los por ahí los hermanos van a pasar con los votos los votos están en la biblia pues también los votos están en la biblia el voto la palabra voto es una palabra bíblica ya genesis capítulo 28 versículo 20 ahí está nos habla de votos que jacob hizo un voto con dios también nos habla de en primera de samuel capítulo 1 ahí nos habla de ana ya que ella hizo un voto porque no podía tener hijos ella era estéril y cuando ella hizo voto con jehová dios se dignó mirar su aflicción y le concedió su hijo el primer hijo que le dio lo puso por nombre samuel y fue un gran profeta de dios que prometió ella que el hijo que le diera ella lo iba a dedicar todos los días de su vida en la casa de jehová y así hizo cuando dios le respondió nació samuel después que terminó de darle la leche materna lo llevó a la casa de jehová y lo dejó ahí al sacerdote para que samuel crezca en la casa de dios y ahí este samuel todo lo dio de su vida y a su nombre eso se llama hacer voto pues pedir algo a dios y prometerle algo y cuando dios le concede uno cumple con lo que ha prometido a dios el voto usted lo puede hacer por sanidad puede hacerlo por aleluya alguna bendición que usted quiera va a sembrar su chacra haga su voto por su sembrío ya va a viajar haga su voto por su viaje estamos haciendo este media y una posible acompáñelo con un voto también para que dios lo guarde lo ayude todo este mes ya y su ayuno sea de grande bendición pasen los hermanos con los votos pasen cualquier bendición que usted quiera usted pidele a dios por medio de un voto también muy bueno los votos nos ayudan en la fe gloria al señor a su nombre aleluya sin dios nada somos en el mundo sin dios nada podemos hacer ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder gloria a dios todos de pie por favor aleluya de pie de pie vamos ahora por los votos ya levanta su sobre en alto oremos a dios gloria 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 al padre al hijo al espíritu santo dios todopoderoso venga bendecido de otro crecimiento responde las peticiones señor que hacemos responde señor a nuestras peticiones que hacemos señor a ti dios mío conforme a tu voluntad se ha hecho señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios sana los enfermos Dios mío liberta las almas Padre y desaga toda obra del diablo desaga toda brujería desaga todo espíritu de las tinieblas quema Señor Jesús los demonios en el nombre de Cristo Espíritu y mundo salga demonios, salga, salga en el nombre de Señor Jesús un que compone tus votos Dios mío, amén y amén Jesús guarda su sobre cuando Dios le responde trae su voto ya quiere anotarlo ahí la cantidad algún motivo, algún pedido de oraciones, ahí los puede anotar gloria a Dios, aleluya ahora vamos a orar por los enfermos hay enfermos o no hay levanten las manos los que están enfermos no hay, si hay uno, dos, tres tres enfermos ahí pasen esos tres enfermos para darles gloria al Señor pasen los que están enfermos, aleluya o de repente alguien por atrás está enfermo no lo pude ver muy claro pase también, pase porque el diablo de repente le va a poner en su mente el pastor ha visto a tres nomás y a ti no te ha visto ya no pases no le haga caso al diablo ya pase usted, pase el pastor no lo puede ver pero Dios si te ha visto y Dios sabe que está enfermo y te ha visto que ha levantado su mano también pase, pase para que reciba la bendición de Dios amén gloria al Señor Jesús oyentes hoy es de un día feriado no laborable le invitamos a la iglesia pentecostal a cosecha hoy a la una de la tarde estará realizando la segunda concentración aquí en este lugar y también calle Juan Fanny cuatro cincuenta y siete en Chiclayo a las once de la mañana segundo culto dos de la tarde tercer culto acudo oyentes a buscar a Dios calle Juan Fanny cuatro cincuenta y siete en Chiclayo pero hoy día viernes comenzando este mes de noviembre de este año dos mil veinticuatro comenzamos con la bendición de Dios y también estamos dando inicio a un mes de ayunos para Dios amén hay género de espíritus que no salen sino con oración y ayuno dice el Señor Jesucristo San Mateo capítulo diecisiete versículo veintiuno gloria al Señor y también anunciamos que este domingo la cena del Señor Jesús atención hermanos miembros miembras colaboradores colaboradoras diáconos obreras pastores este domingo la cena del Señor Jesús aquí en la cena nacional Chosica del Norte de la Victoria Chiclayo local de la iglesia Pentecostal a cosecha y también en muchos lugares más en Piura también la cena del Señor Jesús y hay muchos lugares de aquí de Lambayeque alrededores mucho pueblo de Dios en diferentes lugares también estará acudiendo a participar de la cena del Señor Jesús llegue temprano los hermanos lleguemos temprano con la ayuda de Dios amén aleluya vamos a orar está enfermo si va a pedir a Dios Él lo va a sanar ya crea solamente tenga fe no mire al hombre mira a Jesucristo Él es nuestro sanador amén levanta su mano cierra sus ojos oremos a Dios gloria 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 a ver todos todos gloria 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 a Dios aleluya 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 glorioso Dios del cielo y de la tierra Dios de Abraham Dios de Israel yo de Jacob te adoro Señor alabo tu nombre Padre engrandecido seas por siempre Dios mío aleluya 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 Señor en esta mañana me postro delante de tu presencia te suplico misericordia perdona Señor mis fallas mis errores si alguna palabra he hablado mal he errado perdóname Dios mío ten misericordia porque yo reconozco que soy fallo soy insuficiente y soy más que inútil Señor gloria 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 Dios ayúdame Padre necesito de ti Señor ayuda a cada persona que necesita de ti Padre oro por aquel que te enferma y necesita de ti Señor sánalo libértelo Dios mío ten misericordia extiende tu mano poderosa extiende Señor tu mano Señor para sanar a esa persona que está con dolencia o con enfermedades envía Señor medicina de lo alto envía sanidad refrigerio de lo alto Señor gloria 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 Dios gloria 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 Dios aleluya 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 Señor Jesús tú eres el mismo el de ayer el de hoy el de siempre Señor Jesús ten misericordia tú llevaste Señor nuestros pecados nuestras enfermedades en la cruz del calvario y por tus llagas somos curados Señor Jesús mira la aflicción mira el dolor mira Señor aquella persona que está pidiendo Señor porque está Señor enfermo enferma aquella persona que necesita de ti aquella persona que necesita el milagro la sanidad para su vida necesita que tú lo libertes en esta hora Señor haz conforme a tu voluntad Dios mío sana aquel hombre sana aquella mujer liberta las almas Padre liberta de los demonios de toda brujería de toda hechicería liberta ahora Señor quémalo al diablo quémalo a los demonios quémalo a todo espíritu inmundo la sangre de Cristo tiene poder te reprendo demonio espíritu de Satanás que has venido para hurtar para matar para destruir para hacer todo lo malo te reprendo en el nombre de Cristo salga demonio en ese cuerpo te ato hombre fuerte te ato espíritu de las tinieblas suelta a esa persona salga ahora salga demonio salga salga en el nombre del Señor Jesús gloria 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 Dios libera Señor Jesús libera Espíritu Santo liberta las almas Señor gloria a Dios que las almas en este día alcancen tu bendición Padre aumenta la fe Dios mío aumenta la fe Señor glorificate en cada vida Señor glorificate Padre sana los paralíticos sana los ciegos sana los sordos a los mudos a esa persona que está con prolaxo con tumor con hernia opera Señor opera el cáncer opera Dios mío envía el don de operación envía los dones del Espíritu Santo Señor opera Dios mío aleluya 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 gloria 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 a Dios glorificate en cada vida Señor glorificate Padre Santo haz conforme a tu voluntad la obra es tuya Señor el poder es tuyo Padre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ten misericordia Dios mío ten piedad Señor Dios poderoso aleluya 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 gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Señor Jesús libera Señor quema los demonios quema todo espíritu de brujería brujería trabajada con animales con tierra de muertos con alfileres con muñecos ahora Satanás reprende en el nombre de Cristo sal demonio brujería que se ha entrado a través de los remolinos a través de las lechesas de los gatos salga demonio salga en el nombre de Señor Jesús unge con poder Señor a tus siervos los hermanos colaboradores colaboradoras diáconos obreras pastores unge con poder de lo alto Señor y cúbrenos con tu sangre poderosa Padre en tu nombre vamos a poner las manos sobre los enfermos y sándalos conforme a tu voluntad Señor gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera Señor salga toda enfermedad salga toda dolencia salga todo demonio en el nombre del Señor Jesús suelte esa vida Satanás salga de los niños salga de los jóvenes salga de los ancianos salga demonio de cada persona que busca a Dios salga suelte esa vida en la sangre de Cristo hay poder contra ti Satanás gloria, gloria, gloria a Dios oro por esa mujer Señor liberta la Padre sanala Señor haz un grande milagro en su vida Padre hágala libre Señor hágala libre Dios mío que los demonios que la tienen atada que los demonios que la tienen oprimida ahora ahora en el nombre de Jesús se echaron fuera de ese cuerpo en la sangre de Cristo va por tierra el demonio en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya envía poder envía fuego consumidor Señor consume Señor toda obra del diablo consume Señor Jesús esa enfermedad esa dolencia consúmela Señor salga demonio de brujería salga espíritu de macumba salga espíritu de las tinieblas salga demonio vete Satanás la sangre de Cristo tiene poder contra ti estás derrotado tú estás por tierra tú estás vencido y el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria, 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 gloria a Dios libera Señor Jesús libera, libera Señor Jesús libera, libera Padre sal demonio en la sangre de Cristo hay poder o la fuerza maligna salga en el nombre si es Jesús salga por tierra en el nombre de Cristo oyente los demonios comienzan a gritar en iglesia pentecostal la cosecha hoy día 1 de noviembre del 2024 comenzando el mes de ayuno oyente Satanás está desesperado ¿qué te está pasando espíritu? ¿qué te está pasando? ¿por qué gritan? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú que te estás quemando? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? hay poder la sangre del Señor Jesús está derrotado Satanás estás vencido Jesús te derrotó en la cruz del Calvá el Señor Jesús vino para recesar tus obras Satanás suelta a esta mujer arroja la brujería para afuera la hechicería la brujería que se ha entrado para poner enfermedad a esta mujer ahora bota para afuera arroja arroja en el nombre de Jesús gloria a Dios liberta a esta mujer Señor libértala de toda brujería que entra en su cuerpo libértala de esa brujería esa enfermedad libértala Señor hágala libre hágala libre Dios mío tu palabra dice si el hijo libertare seréis verdaderamente libres libera libera Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya manda fuego Señor manda poder Dios mío consúmelo al diablo consúmelo demonios quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Jesús sal demonio sal bota para afuera bota para afuera esa brujería bota para afuera la hechicería arranca 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 esa brujería trabajada arranca la raíz esa brujería que está en su estómago esa brujería que entra en comida en bebida esa brujería trabajada en tierra de muertos alfileres ahora Dios mío esa brujería se ha desecha se ha desecha con tu fuego se ha desecha con tu poder quema Señor Jesús quema Señor Jesús sea el demonio sea a por tierra en el nombre del Señor Jesús gloria 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 a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios oyentes todo lo que usted escuche está en la Biblia San Marcos capítulo 9 versículo 14 Hechos capítulo 8 versículo 4 ahí usted puede leer en la Biblia lo que acontecía con el Señor Jesús lo que acontecía con sus discípulos eso mismo acontece aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha porque el Señor Jesús Él es el mismo oyentes el de ayer el de hoy y el de siempre Él no cambia su palabra tampoco y Él está aquí con sus verdaderos discípulos en Iglesia Pentecostal la cosecha divirta Señor la mujer sana la Padre quema al diablo quema al demonio colaboradora salga el demonio gritando desespera desatener salga la brujería salga la hechicería oyentes un anciano oyentes al espíritu inmundos se ha manifestado no está podiendo soportar al fuego de Dios aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha hoy viernes primer día de noviembre del 2024 aquí en Chosica del Norte la victoria de Chiclayo en la campaña Jehová derrotar a tus enemigos salga el demonio salga tu cuerpo o por tierra en el nombre de Jesús gloria 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 a Dios primera Señor bota para afuera esa brujería roja esa brujería roja roja quema Señor Jesús gloria 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 a Dios libera libera mi Dios poder en la sangre de Cristo poder en el nombre de Jesús salga satanás desespérate demonio desespérate más atormentalo Señor Jesús atormentalo al diablo salga el demonio salga en el nombre de Jesús gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay poder la sangre de Cristo poder para libertar poder para sanar confirma la bendición Señor Dios poderoso en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria al Señor Jesús tremendo lo que está aconteciendo aquí en la iglesia pentecostal a cosecha no se asuste no se asuste de repente usted viene primera vez esto lo que usted está escuchando lo podemos encontrar en la Biblia lo mismo que acontecía con el Señor Jesucristo eso mismo acontece con sus discípulos amén porque aquí predicamos el verdadero evangelio un evangelio con señales un evangelio con poder amén donde los demonios no pueden soportar al fuego de Dios y ahora mucho más hay poder ¿por qué? porque estamos en medio ayuno pues y cuando hay ayunos Satanás no puede soportar mire como ahorita gloria al Señor la mano de su mano vamos a quemar los demonios digan conmigo quema Señor Jesús en el nombre de Cristo Espíritu y Mundo sea el demonio sea ese hombre sea esa mujer en el nombre de su Jesús abra sus ojos y levantes cállate la boca y abro y sea esa mujer en el nombre de Jesús abra sus ojos y levántese levántese en el nombre de Jesús aplausos contentos para el Señor Jesús alábale 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 al Señor Jesús que está libertando en Iglesia Pentecostal la cosecha Chocica del Norte la victoria de Chiclayo el día de hoy estamos viernes primer día de noviembre del dos mil veinticuatro estamos comenzando oyentes un mes de ayunos y gloria al Señor y estamos viendo aquí la gloria de Dios en Iglesia Pentecostal la cosecha amén vamos a pedir a Dios que confirme milagro después de la oración va a buscar su dolencia su enfermedad si ya no tiene dolor quiere dar su testimonio se acerca aquí levanta su mano cierra sus ojos diga conmigo Señor mi Dios ten piedad ten misericordia perdóname mis pecados y sáname de esta enfermedad que estoy sufriendo Señor Jesús aumentame la fe tú llevaste mis pecados mis enfermedades en la cruz del Calvario yo creo que por tus llagas somos curados y somos sanados gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén Señor Jesús ahora en el nombre del Señor Jesús busque su enfermedad pruebe toque a ver señora haga lo que no podía hacer haga lo que no podía hacer en el nombre de Cristo busque su enfermedad busque, busque pruebe, pruebe que es lo que no podía hacer hágalo en el nombre del Señor Jesús ya sanó por ahí alguien quiere dar su testimonio para si alguien todavía tiene algún pequeño dolor talos hermanos para que le hagan una oración más ya acerca su nombre de que le sanó al Señor Jesús hoy día viernes 1 de noviembre del 2024 aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha Chocica del Norte pastor vengo a dar mi testimonio porque mi hijita estaba con fiebre el día miércoles terminando la campaña por el camino mi hijito estuvo convulsionando pastor no reaccionaba mi hijo estaba como muerto porque no respiraba me regresé a la iglesia y un siervo de Dios loro mi hijito volvió pastor prometí a dar mi testimonio y mi voto y ayuné y mi hijo ya está sano y curado su hijo le dio una terrible fiebre que de tal manera lo hizo convulsionar y parece que se había quedado ahí usted lo trajo a la iglesia Pentecostal la cosecha después de la oración el Señor Jesús lo sanó y ahora está su hijo sano y curado sano y curado pastor aplauso para el Señor Jesús aleluya los milagros acontecen oyentes en la iglesia Pentecostal la cosecha cuando uno tiene a Dios cuando uno conoce la cosa de Dios aleluya puede medir enfermedades dolencias pero tenemos a un Dios que sana que liberta y cuando uno recurre a Él pues Él nos da la sanidad para el cuerpo su hijo de la hermana enfermo parecía que se había quedado ahí una terrible fiebre y comenzó a convulsionar y después de un momento se quedó ahí pero gracias a Dios trayendo la iglesia Pentecostal la cosecha el día miércoles por la tarde el Señor lo sanó amén cerca su nombre Roxana de que le sanó Señor Jesús hoy estamos viernes 1 de noviembre del 2024 Pastor yo oré a Dios y prometí dar mi testimonio si Dios me daba un hijo varón y Dios me concidió se oró a Dios para que le dé un hijo varón y Dios le ha respondido ya tiene su hijo varón contento con la bendición de Dios sí Pastor aplauso para el Señor Jesús Dios responde a las peticiones de las personas que buscan a Dios otra persona su nombre María Lainez de que le sanó el Señor Jesús hoy viernes 1 de noviembre con el dolor con el dolor de estómago me dolía el estómago me dolía su estómago y quería como arrojar algo como náuseas algo así me quería pero no hoy día venía a la iglesia Pentecostal la cosecha ¿cómo está? ¿hay dolor o no hay? ya no tengo dolor desapareció ya se desesperó sana ya estoy aplauso para el Señor Jesús sana y curada en iglesia Pentecostal la cosecha Chosica del Norte la victoria Chiclayo hoy viernes 1 de noviembre del 2024 otra persona su nombre María Díaz de que le sanó el Señor Jesús me dolía la columna tenía miedo cuando salía acá a usted le dolía su columna era fuerte el dolor era muy fuerte y ahora después de la oración ¿hay dolor o no hay? ya no hay nada ya desapareció 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 el dolor de columna aplauso para Cristo Jesús tremendo tremendo lo que Dios hace en iglesia Pentecostal la cosecha esta mujer es una de las personas que recibió liberación ni bien le puse la mano el diablo comenzó a gritar terriblemente terriblemente comenzó a gritar y cayó a tierra se levanta busca la enfermedad y ya no hay está contenta con el milagro si contenta ¿cuánto tiempo hacía enferma? tengo como cuatro meses cuatro meses y buscó sanidad de repente en el médico si nada no hay respuesta ¿qué le decía el doctor? me oraban allá enferreñando también los diácono nada yo dije mejor voy que me oren allá los pastores lo que pasa que hoy día comienza el mes de ayuno y Dios le ha querido sanar en este mes de ayuno ya ese es el problema Dios te ha tenido reservado para sanarte en este mes de ayunos hoy estamos dando inicio al medio ayuno y ya el señor Jesús le sanó del dolor de su columna contenta con la bendición de Dios contenta hermano ¿en qué iglesia le sanó al señor jesús bendigo sara cosecha aplauso para cristo jesús damos gracias por su testimonio para el dolor y el nombre del señor jesús ya sanó usted ya sanó a ver vamos a conversar diga amén señor jesús amén señor jesús ¿cuál es su nombre? alicia mila rosarnaque caballero ¿qué es lo que pasaba con usted? yo este doctor me tenía que tener artritis en los huesos pero la medicina ya no me hacía nada bien me inyectaban el dolor continúa continúa ya mis dedos se me iban deformándose y yo le prometí a Dios que yo me iba a venir a la cosecha porque yo tengo fe yo sé que Dios me va a sanar y yo a eso he venido ya tengo acá tres días yendo a la cosecha como el día de hoy ¿y ahorita? ahorita gracias a Dios ya me siento más tranquila porque hasta la espalda me dolía esta mano no la podía alzar no me podía peinar porque me dolía esta mano ¿yo le veía también que alguien le apoyaba a usted para caminar? sí porque la rodilla mis dos rodillas me dolía la planta de mis pies ¿no podía usted caminar sola? no podía caminar ¿y ahora? ahora gracias a Dios mi Padre bendito que ya estoy sanada a ver camina por ahí camina camina aplauso para el Señor Jesús levanta su mano levanta tu mano mira una mujer oyente que no caminaba oyente no ven pero aquí presentes oyente es una mujer no caminaba ella cojeaba al caminar tenía que alguien apoyarle ahora está caminando sola sigue caminando sigue caminando levanta su mano dice que no levantaba su mano ahora está caminando y levantando su mano para la gloria de Dios en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy viernes 1 de noviembre del año 2024 aquí en Chosica del Norte la victoria Chiclayo Perú gloria al Señor venga venga está contenta feliz y gracias a Dios diga gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús por haberme sanado por haberme sanado de mi enfermedad de mi enfermedad lo que el hombre no lo pudo hacer Jesús sí lo hizo Jesús lo hizo la ciencia terrenal le dijo que su enfermedad ella no tenía este cura o sea le trataba no le trataba pero no había sanidad no había cura cada día era más mal en peor sí porque el doctor ya van dos veces que me van a sacar análisis dos cuadros de análisis y se sorprendió al doctor porque me dijo que no tenía nada y que raro con mi enfermedad que me estaba avanzando y yo me había hinchado no encontraba nada porque su enfermedad era una brujería en la oración el demonio salió gritando por su boca usted comenzó a arrojar arrojar ahí cayó a tierra gloria al Señor era su enfermedad una brujería por eso que la ciencia terrenal no le pudo sanar pero se vino aquí a la iglesia pentecostal a cosecha y ahora está sana para la gloria de Dios yo no sentí nada pero sí siento que la garganta me duele yo le dije a mi papá le digo papá siento un bulto en la garganta por más pastilla que tome no me pasa no me pasa y ayer mi papá me dio agüita porque yo quería arrojar arrojar me puse a orar orar ayer quería arrojar pero no podía no podía pero ahora sí arrojó ahora sí la oración usted estaba arrojando de repente no se acuerda no 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 me acuerdo no se acuerda porque Cristo la estaba libertando pero la oración usted comenzó a arrojar eso es lo que no podía arrojar ahí en su casa aquí se arrojó salió esa brujería usted fue libertada totalmente ahora está sana para la gloria de Dios contenta con el milagro contenta yo no me donde lo visita usted yo vengo de Parachique y cuál es su nombre Alicia lo que no me podía es rodillar no podía rodillar pero ahora ya usted ya mueve su pie ya a ver mueve su pie mueve mueve en el nombre de su Jesús a ver agáchese agáchese su mano también dice que no lo podía mover ¿no? ya me bajó la hinchazó mi mano ya me bajó la hinchazó mi mano ¿estaban hinchadas sus manos? sí ya no siento la hinchada sentía las bolitas hinchadas qué maravilla aplauso para Cristo Jesús tremendo tremendo lo que Dios ha hecho en la vida de esta mujer en la iglesia apente consta la cosecha y con lágrimas en sus ojos da su testimonio del milagro que recibe de parte de Dios siga adelante buscando a Dios ya el mismo Señor Jesús que le ha sanado él quiere darle vida eterna mire la señora ya se regresa sola al comenzar la oración ¿acaso caminaba así? no cojeaba lo trajeron las colaboradoras lo ayudaron a traer aquí adelante porque ella no podía caminar ahora camina con libertad normal su mano estaba hinchada ya no está hinchada no podía levantar su mano ya lo levanta y otras enfermedades más que tenía Cristo le ha sanado en iglesia apente consta la cosecha otra persona su nombre Daisy de que le sanó Señor Jesús hoy viernes uno de noviembre del dos mil veinticuatro aquí en Chocica del Norte la Victoria Chiclayo no mi niña ha estado el día jueves con dolor de barriga y hoy día de nuevo le volvió pero gracias a Dios después de las oraciones ya no tiene dolor de barriga su niña estaba con dolor de barriga ya no hay dolor ya no hay dolor ya no ¿quién le ha sanado? Señor Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio aplauso para el Señor Jesús ¿quién va a dar su testimonio? ¿usted? la niña ¿su nombre? María cuente su testimonio el milagro que Dios ha hecho a través de las oraciones en iglesia pentecostal a cosecha hecho hoy viernes 1 de noviembre del 2024 mi hermana se ha ido al doctor y le ha dicho que tenía hemorragia interna y posiblemente que lo podía perder su bebé y yo prometí tres días de ayuno y una ofrenda de 20 soles para el Señor y mi hermana tuvo su hijo normal ya no lo cesarearon aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús cerca ¿su nombre? Gilda ¿qué le sanó el Señor Jesús hoy día viernes 1 de noviembre del 2024? el Señor Jesús sanó a mi bebé que tenía una tos bien fuerte y cada vez que tosía lloraba prometía al Señor hacer un hice un voto y un ayuno y el Señor Jesús lo sanó contenta con la bendición de Dios damos gracias por su testimonio aplauso para el Señor Jesús ¿su nombre? Diana ¿de qué le sanó el Señor Jesús? hoy estamos viernes primer día de noviembre del 2024 aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha en Chosica del Norte la Victoria Chiclayo mi niña estaba con una fuerte fiebre y prometía ayunar a Dios y gracias a Dios ayuné y ya está sana y también se le hincharon sus encías y le dolía y gracias a Dios también ya está sana de los dos contenta con la bendición de Dios sí, gracias a Dios yo le bendiga enamorarse por su testimonio aplauso para el Señor Jesús aleluya ¿quién vive? a ver todos ¿quién vive? y a su nombre otra persona su nombre pastor vengo a dar mi testimonio de que tengo mi camión y lo que ha pasado que ha tenido una prevencia de de mecánico y lo he traído al mecánico y él me dice el mecánico me dice que que era para bajar motor y le digo hago un presupuesto con él y le digo ¿y cuánto me podrá valer para bajar el motor? me dice mira el motor para bajarlo por lo menos te va a costar unos 20 mil soles 20 mil 20 mil soles pero le digo bueno le digo pero ahorita no puedes hacerlo porque tengo que ir a conversar con mi esposa y mis hijos y me he regresado y he conversado con mi esposa le digo he llegado allá y me dice ¿qué fue? le digo el mecánico me dice que esta cosa vale tanto y ella como es de acá miembro de la iglesia no me dice no 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 dice la cosa no va a ser así dice hay que orar ahora en la noche vamos a orar y hacer un ayuno y mañana tempranito te vas llevándolo otra vez al carro y gracias a Dios me he venido y he traído el camión y lo que pasa pastor que he llegado acá el mecánico estaba ya me dice lo trae y si le digo lo trae maestro a ver si que solución hay y ella me dice un puñado con sus ayudantes ha comenzado a yo me puse un ladito pues no y el mecánico trabajando y cuando no comenzaron una parte cuando me llamó el mecánico el maestro me dice Sandoval pase para acá me dice la cosa es que el camión no está de no está de gravedad me dice hay una pequeñez nomás de cambio de unos anillos y eso es lo que vamos a hacer no lo vamos a bajar el motor bueno eso le digo eso depende de usted maestro como usted es maestro ya pues le digo usted es decisión y yo de eso que me dijo yo me arrodillé gracias señor no la cosa no va a ser de gravedad entonces y me senté y me ya comenzaron a hacer eso pero no lo bajaron el motor Dios le respondió su esposa que es miembra de la iglesia pentecostal la cosecha le dijo no para qué vas a gastar tanto dinero vamos a orar vamos a hacer un ayuno y mañana lo vas a llevar de nuevo y Dios hizo la obra y ya no necesitó ya pagar 20 mil soles para que le bajen todo el motor sino por ahí unos anillos que le cambiaron nomás pero ya no le cobraron 20 mil soles y en el centro con la bendición de Dios con la bendición y por eso he traído mi voto y he venido a dar mi testimonio y mi agradecimiento a nuestro señor que es Jesucristo que me ha hecho todo por el todo aplauso para el señor Jesús maravilla maravilla los milagros las bendiciones que Dios viene haciendo en la vida de las personas que llegan a la iglesia pentecostal la cosecha y conocen las cosas de Dios amén muy bien oyentes del programa la voz de salvación queramos agradecer por su sintonía síganos escuchando a través de la cadena radiovisión hasta la una de la tarde en la segunda audición ahí los hermanos también van a continuar con las invitaciones y también va a usted seguir escuchando la programación de cadena radiovisión desde el púlpito de la iglesia pentecostal la cosecha se despide su amigo y hermano en Cristo Pastor Otoniel Córdoba con la paz del señor Jesús Dios les bendiga oyentes a los estudios cortamos la transmisión